Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, soy Noticias. ¿Colaboración confirmada? Juan Duque reveló que se reunió con Maluma. Hace pocas semanas surgieron especulaciones sobre una posible colaboración entre el cantante de reggaetón Juan Duque y Maluma, uno de los grandes exponentes del género urbano en la industria musical, a raíz de una inesperada interacción entre ambos artistas por medio de la red social Twitter. Hasta el momento se desconocía si esto pudiese ser posible o no, y si solo se trataría de algo pasajero, por lo que el influenciador Camilo Triana aprovechó su nueva entrega de Chismes y Mike Up para aclarar estos rumores que sin duda alguna emocionaron a los seguidores de Juan Duque y que, por supuesto, significaría un gran logro en su carrera musical. Ante esto, el artista manifestó que no solo se trataba de una simple interacción en redes, sino que hubo algo más profundo, pues al finalizar uno de sus conciertos, que se llevaron a cabo en febrero en Medellín, parte del equipo de Maluma estuvo presente en el lugar como infiltrados y le ofrecieron charlar un poco al respecto. Sin embargo, manifestó que nunca pensó que en esa charla estuviera involucrado el propio artista en persona. El 3 de febrero tuvimos un concierto en Medellín y ese día fueron varias personas del equipo de Maluma a ver el show, pues fueron de incógnito. El artista aseguró que tras esta conversación entabló una buena amistad con Maluma, quien le habría pedido que compartiera algunos de sus temas musicales para escucharlo con detenimiento. De hecho, Juan Duque comentó que había quedado en una buena amistad y cualquier momento podría pasar algo grande. Si te ha gustado el contenido de este video, te invito a que te suscribas a Soy Noticias, active todas las notificaciones y estés al tanto de la mejor información.